Una propuesta, por increíble que parezca, se analiza ya en el Congreso del Estado y ha causado indignación en general. Es que buscan desvocalizar a los perros para que no molesten con sus ladridos. ¿Se imagina que el sonido característico de esta mascota desapareciera? Esa es una propuesta que analizan en el Congreso de Nuevo León y que los ciudadanos reprueban de manera contundente. No, eso está contra la naturaleza, eso está mal. Esa es su forma de comunicarse. La Federación Canófila Mexicana, apoyada por el Centro de Estudios Universitarios y la Agrupación de Galleros Unidos de Nuevo León, propone desvocalizar a perros que sean pie de cría para que no molesten con sus ladridos. ¿Usted está de acuerdo en que se hagan esto para que no hagan ruido? No, porque si lo tienes en la casa, es como te dije anteriormente, es para que cuide, para que avise si se mete a alguien, porque para eso lo tienes, ¿no? Por si se mete a alguien, para el peligro y todas esas cosas. No estoy de acuerdo que los tengan así, porque pobres animales. Solamente nos están avisando de cualquier cosa, pues es su forma de expresarse. Imagínense cómo si les pasa algo, cómo vamos a saber que están robando las casas. Por eso yo digo que está mal. Digo, qué buena idea, imagínense que a uno le quiten la voz. El pasado 3 de julio llegó la propuesta al Poder Legislativo de Nuevo León, documento en donde también se solicita considerar impedir a las organizaciones rescatar y dar en adopción animales que se encuentren en la calle, como perros y gatos, así como eliminar a los animales sin dueño para que no estén en la vía pública. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.